Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Tirso. ¿Tirso? ¿Como Tirso de Molina? Por supuesto. Me encanta Tirso de Molina. Normal. Eh, me encanta. ¿Con qué te gusta beber licor 43? Con Coca-Cola, hombre, por supuesto. ¿Y por qué te gusta licor 43? Porque está muy bueno. ¿Y por qué? ¿Qué te da su sabor? Pues no sé, no tengo ni idea ahora. No tengo ni idea. Escucha, me Tirso. Ay, me encanta tu nombre, Tirso. ¿De dónde eres? De Trapavarán. ¿Eso dónde está? Pues aquí cerquita. Ah, bueno. Pues tienes poco acepto vasco, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, sí, qué raro. Telelimas. Escucha, Tirso, ¿qué es para ti una noche sin códigos? ¿Sin qué? Sin códigos. ¿Cómo que sin códigos? Sin códigos, sin... sin barreras. ¿Cómo que sin barreras? A ver, a ver, a ver. Esto no es una buena noche, que estamos borrachos, hombre. Pero eso es buena noche, estás borracho y feliz. Ya, pero ahora no pillas todo, joder. A ver, que sí, que es muy fácil. Mira, licor 43, quiera que tus noches sean noches especiales, noches de las que nadie te dice ni cómo, ni cuándo, ni por qué, la que todo vale. Ah, eso nunca me lo dices. Este chico lo tiene todo. Está un nombre bonito. Tengo todo. Por favor, ¿te sabes chistes? Vale, sí. Sí. Venga, dime uno. Tengo que contarte ahora uno. Sí puede. ¿Estás capacitado? Hombre, eso siempre. Pues venga, rapidísimo, tienes 43 segundos. Joder, eso es muy poco, eh. A ver, va un niño, le dice a su padre, a ver, papá, papá, cómprame una gorra. Papá, papá, cómprame una gorra. Le dice el padre, no, hijo, no, ha sido unos días, tal, y dice, papá, papá, cómprame una gorra. Papá, papá, cómprame una gorra, le dice el padre, no, hombre, hijo, no. Le dice al día siguiente, papá, papá, cómprame una gorra, le dice el padre, a ver, hijo, te voy a arrancar la cabeza. Papá, eso es porque no me quieres comprar la gorra.